No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no A ese paso vamos a acabar cuando De desenterrar ese carro Como podemos ver El carro está completamente cubierto de nieve No lo vemos, esperamos verlo Pronto ¿Qué tal el traje? Ok